Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. Hermanos queridos, hemos visto en nuestra reunión anterior la importancia de mirar la Eucaristía como el lugar de Cristo. Lo que se contiene en la Eucaristía, el que sale al encuentro tuyo en la Eucaristía es Cristo. Ya se trate de la celebración Eucaristía, que es la cumbre de la vida de la Iglesia, ya se trate de la visita al Santísimo, ya se trate de la adoración pública, es Cristo al que estamos celebrando, adorando, escuchando, amando, así como Él nos ama. Vamos a dar un paso más. Esta segunda conferencia se llama Memoria y Promesa. Porque claro, cuando hablamos de encuentro, estamos hablando del presente, pero es necesario hablar de memoria y promesa. Y aquí nos vamos a llevar una sorpresa muy hermosa, porque es otro nivel de sanación el que aparece. Entonces voy a escribir, por lo tanto aquí el título, tenemos acá que es Memoria y Promesa. ¿Qué es lo que queremos mencionar en esta parte? Hermanos, la Carta a los Hebreos nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, oí y siempre. En el capítulo primero del libro del Apocalipsis, el vidente del Apocalipsis, de nombre Juan, el vidente del Apocalipsis, se encuentra con Cristo. La primera visión del Apocalipsis es un encuentro con Cristo. Y esta es la manera como se describe Cristo, como se presenta Cristo. El que era, el que es y el que viene. Él es el Señor de la eternidad, Él es el Señor de los siglos, Él es el Señor de todos los tiempos. Por ahí va nuestro tema, memoria es como mirar hacia el pasado, promesa es como mirar hacia el futuro. Entonces, Él se presenta así, joen, joestín, joerfómenos, dice en el Apocalipsis en griego. El que era, joen, joestín, el que es, joerfómenos, el que viene, ese es Cristo. Y es muy hermoso pensar en Cristo de esa manera, el que era, es anterior a mí, el que es, me acompaña, el que viene, me aguarda. Ya solo decir esa frase, estoy seguro que muchos corazones ya sienten una sonrisa cálida en el alma. Me antecede, me acompaña, me antecede, me acompaña y me aguarda. Joen, joestín, joerfómenos, el que era, el que es, el que viene. Es interesante, es interesante esa expresión, el que viene, porque Cristo es siempre eso, ese, el que viene, el que viene. Es decir, que es el que tiene la última palabra. Puedes estar pasando por una situación de dolor, por muchas razones. Quizás algunos de ustedes, en este momento, en su familia o en su matrimonio, están pasando por una situación difícil. Tal vez te preocupa tu salud o la de alguien importante para ti. Es importante saber entonces, que ese dolor que yo tengo, no es la última palabra. ¿Por qué? Porque Él viene, Él es Él que viene. Mi dolor no tiene la última palabra. Mi pecado no tiene la última palabra. Ahora, a menos que dolorosamente y absurdamente, yo me aparte de Cristo. Ahí ya me pierdo del que viene. Pero el hecho de que yo haya cometido pecado no es el final de la historia. El pecado no es el punto final, porque Él es el que viene. Memoria y promesa, ese es Cristo. Ahora míralo desde el punto de vista psicológico. Esto se lo he aprendido yo a varios psicólogos, a los que aprecio mucho. Aquí de esta ciudad, pues, tengo la alegría, la amistad con mi estimado Eduardo Plata. La hija también estudió psicología, la señorita Camila. En mi ciudad, pues, tengo un hermano psicólogo que algunos de ustedes conocen, Saulo, Saulo Medina. Luego la hija también estudió psicología. Es decir, que yo estoy rodeado de psicólogos, me tienen analizado por todas partes. Bueno, me comentaba alguno de estos múltiples psicólogos que conozco, me comentaba algo muy interesante. Me decía, que las dos grandes dolencias mentales de nuestro tiempo son la depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad. El otro problema es la desobediencia. Pero eso, ¿cómo se corrige? Mire, dos, tres retiros que lo dejen sin almuerzo. Empiezan a caminar finito. Entonces, volvamos a nuestro tema serio. La depresión y la ansiedad. Y decía uno de mis múltiples amigos psicólogos, me decía, la depresión es un exceso de pasado. Cuando el pasado se convierte en una palabra, en una historia que te aplasta, ahí viene la depresión. Ahí viene la depresión. Por eso la persona, que puede quizás incluso estar en una situación clínica, eso es delicado. La persona que entra por un estado depresivo, es una persona que tiene un estado, un exceso de pasado. Entonces, la persona está como todo el tiempo rumiando lo que no funcionó. No funcionó. Realmente, eso no fue posible, no salió bien. Y la persona está abrumada. Es como una carga sobre sus hombros. Un pasado pesado. Esta es la depresión, un pasado pesado. Bueno, ahora bien, ¿qué es la ansiedad? Un exceso de futuro. La persona se hace muchas preguntas sobre el futuro. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y la incertidumbre sobre el futuro, agobia a la persona. Hoy se está utilizando un verbo, el verbo sobrepensar. Que es como una especie de traducción del verbo en inglés, overthinking. Un sobrepensar. Pensar demasiadas posibilidades, demasiadas. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué tal que caiga un meteorito, me pegue? En la historia de la humanidad, conocemos sólo el caso de dos personas a las que les han caído meteoritos. Una señora, por ejemplo, tenía que ir a un retiro y no fue. Le cayó su meteorito. No, eso es una cosa muy seria. Los meteoritos son una cosa muy seria. Pero verdad que en toda la historia de la humanidad, se calcula que a lo largo de los siglos han vivido sobre este planeta un poco más de 15 mil millones de personas. Probablemente unas 16 mil millones de personas han vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad. 16 mil millones de personas. La mitad de los cuales estamos vivos ahora. Esas son cifras que lo hacen pensar aún. Porque la población actual de la humanidad es de un poquito más de 8 mil millones de personas. Bueno, 16 mil millones de personas, sólo a dos, les ha caído un meteorito. Pero la persona con ansiedad piensa, ¿y si yo soy el tercero? Por eso se dice que la ansiedad es un exceso de futuro. Necesito entonces que me ayuden a sanar mi pasado. Y necesito que me ayuden a sanar mi futuro. O si vamos a ser más precisos, necesito que me ayuden a sanar y a reconciliar mi relación con el pasado. Y necesito que me ayuden a relacionar, perdón, a reconciliar, a sanar mi relación con el futuro. Esta parte de nuestro tema es muy bonita porque nos habla precisamente de cómo una persona alcanza una salud mental. Mire usted, ¿cómo es una relación saludable con el pasado? La relación saludable con el pasado tiene dos palabras. Todo esto para que vayan escribiendo ahí. Dos palabras. Una relación saludable con el pasado está marcada por las palabras agradecimiento y aprendizaje. Esa es una relación saludable con el pasado. Agradecimiento por todo lo bueno y aprendizaje de todo lo que ha sido duro, contrario, inexplicable, doloroso, incluso trágico. Una persona en salud, que eso es lo que nosotros buscamos, ser testigos de la salud que Dios trae. Una persona en salud es una persona que está llena de gratitud, o sea, agradecimiento y aprendizaje. Y la gente lo mira y dice, pero es que usted nunca le ha pasado nada malo. No, claro que sí me han pasado cosas malas. Claro que sí. Pero, de esas cosas malas vienen los, ¿los qué? Los aprendizajes. Bueno, pero yo qué puedo aprender, por ejemplo, de un accidente. ¿Qué puedo aprender de un accidente? Hay accidentes que se pueden prevenir, eso sería un aprendizaje. Pero, por ejemplo, lo del meteorito, no. Porque, ¿cómo le tocaría a usted vivir en sótanos para prevenir todo ataque de un meteorito? Pero, ¿sabe qué nos traen los accidentes y muchas cosas que no controlamos? Son, en el fondo, llamados de la eternidad. La eternidad toca a nuestras puertas muchas veces, hermanos. Y uno de los grandes beneficios que vamos a ver en esta misma conferencia, uno de los grandes beneficios de la cercanía a Cristo en la Eucaristía es que nos prepara para la eternidad. No se nos puede olvidar que nosotros estamos de paso. Estamos de paso. Y todo lo que tenemos lo tendremos que entregar. Uno de los padres de la iglesia resumía la vida de Jesucristo con estas palabras tan bellas. Decía, todo lo que recibió de nosotros, o sea, la naturaleza humana, lo entregó por nosotros, o sea, en su cruz. Lo que recibió de nosotros, lo entregó por nosotros. Es una manera muy bonita de resumir la vida de Jesús. Pero yo le quiero contar que aunque nosotros pues no podemos reemplazar a Cristo, una cosa que es totalmente cierta es que tendremos que entregarlo todo. Todo tendremos que entregar. Tendremos que dejar las cosas, dejar nuestros libros, dejar nuestros automóviles, algunos tendrán que dejar el helicóptero, todo hay que dejarlo, todo hay que dejarlo. Se ha demostrado y lo dice la canción, nadie es eterno en el mundo. Tenemos que dejar nuestros amigos, tenemos que dejar nuestros amigos, tenemos que dejar nuestros parientes, todo hay que dejarlo. entonces, incluso las pérdidas son un aprendizaje, ¿por qué? Porque son llamados de la eternidad. Dios es tan compasivo que toca nuestra puerta en la juventud, suele tocar suave, aunque de toda clase de experiencias hay, suele tocar suave. Pero mire esto, por ejemplo, que le sucedió a mi sobrina, mi sobrina ya estaba haciendo sus estudios, Dios la bendiga siempre, haciendo sus estudios, muy bien, una muchacha universitaria con sus amigos, sus amigas, una chica saludable, gracias a Dios, sonriente, feliz, un día, vuelve a casa, descompuesta, ¿qué ha pasado? Se ha enterado en la universidad que un compañero suyo de clase se ha suicidado. Hermanos, hay una epidemia de suicidios en el mundo, hay epidemia de suicidios, y está pasando también en los religiosos, y está pasando en los sacerdotes, hay una epidemia de suicidios, y nosotros estamos perdiendo mucha gente, y la pandemia, usted sabe lo que nos trajo a todos, yo por ejemplo perdí a mi papá por el COVID, entonces, ¿pero qué nos enseña eso? Son llamados, llamados de la eternidad, la eternidad me está llamando, a través de mi salud, a través de los negocios, una decepción, yo tenía un amigo, hombre, grandes amigos, me falló, hombre, me falló, me traicionó, trató de robarme, qué decepción, qué depresión, sí, es algo muy triste, pero también eso trae sus enseñanzas, entonces, una persona saludable, tiene con respecto al pasado dos palabras que ustedes ya se aprendieron, agradecimiento, y aprendizaje, esas dos palabras son fundamentales, y eso nos enseña entonces cómo uno puede enfermarse en su relación con el pasado, luego vamos a ver cómo Cristo nos ayuda, uno se enferma en su relación con el pasado cuando uno deja de agradecer y cuando uno deja de aprender, el que deja de agradecer y deja de aprender empieza a tener una relación enferma con el pasado, porque el que deja de agradecer no aprecia los muchos bienes que ha recibido, y el que no saca las enseñanzas, los aprendizajes de las cosas negativas del pasado, de alguna manera queda abrumado, como dicen algunos, es una expresión un poquito gráfica, como dicen algunos, a las experiencias hay que hacerles la digestión, hay que hacerles la digestión, y mire usted que la digestión es el proceso por el que uno asimila lo que necesita y desecha lo que no necesita, es una buena comparación, hay que hacerle la digestión a todas las experiencias, hace poco hablaba con una señora española, mire, es un manantial de alegría esta mujer, y es una hormiguita trabajando por la evangelización, ella está muy adentro de la renovación carismática, usted la ve y es esa persona que tiene la sonrisa, el comentario, el apunte, la risa, la fraternidad, fue casada, su matrimonio se dañó completamente, claro, a uno le surge una pregunta, es una persona que ha fracasado, para decirlo de una manera cruel, ha fracasado, su matrimonio fracasó, ¿cómo puede tener tanta alegría? ¿cómo puede tener tanto espíritu de servicio? ¿cómo es una persona que sale tanto de sí misma? Entonces, ella decía, me costó años, me costó años, asimilar que yo había fracasado, que mi matrimonio había fracasado, que lo que yo más había querido, como jovencita, lo que yo más había querido, era, pues, mi esposo, mi hogar, mis hijos, fracasé. Muchas personas se quedan ahí, muchas personas, hay que entender a todos, no vamos aquí a hundir a nadie, hay que entender a todos, pero una cosa muy hermosa, muy hermosa, es que esta mujer empezó a sacar qué era lo bueno que le había obtenido, qué era lo bueno que había recibido desde ese tiempo, y qué aprendizajes, y sólo me contó uno, yo tampoco le hice muchas preguntas, eso tiene que ser muy respetuoso, claro, sólo me contó uno de sus aprendizajes, me dijo, cuando yo era joven, yo pensaba que toda mi felicidad iba a estar en un hombre, yo pensaba que un hombre era el resumen de todas mis alegrías, y por consiguiente, que él tenía el deber de hacerme feliz, fíjese por dónde va esa historia, que él tenía el deber de hacerme feliz, por supuesto, esa expectativa con la que yo iba, no es la expectativa con la que uno debe casarse, pero bueno, también él tenía su parte, era un hombre egoísta, bueno, todo lo que tú quieras, y me di cuenta que yo lo estaba idolatrando, era un ídolo para mí, un ídolo al que yo prácticamente adoraba, y yo sentía que si él me trataba bien, todo iba a estar bien, si él me trataba mal, todo iba a estar mal, yo era un satélite que giraba en torno a ese hombre, ese hombre me falló, ese hombre me lastimó, ese hombre me traicionó, todo eso dolió muchísimo, el proceso de separación fue dolorosísimo, pero dice, aprendí, aprendí dos cosas importantes, hasta ahí alcancé a oír yo en esa conversación, dos cosas, primera, ningún ídolo, ningún hombre, ninguna mujer, ningún hijo, ninguna hija, ningún papá, ninguna mamá, ningún amigo, ninguna niña, se merece ocupar el lugar de Dios, Dios es Dios y sólo él es Dios, si ese hombre tiene que girar alrededor de alguien que no sea alrededor mío, porque yo no soy una diosa, y si yo tengo que girar alrededor de alguien que no sea alrededor de él ni de nadie, porque no son dioses, sólo Dios es Dios, qué enseñanza tan bella, y luego dijo, y aprendí que sobre esta tierra la primera persona que tiene responsabilidad para que yo sea feliz soy yo, efectivamente, yo no puedo estar esperando que toda mi felicidad venga de este hijo, y si ese hijo no me responde, el hijo no me respondió, no me respondió, no me respondió, no me respondió, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? claro, amamos a los hijos, a las hijas, a los papás, a las mamás, a los amigos, pero el redentor de mi hijo no soy yo, el redentor de mi esposo no soy yo, de mi esposa no soy yo, esto hace que se puedan construir relaciones maduras y que es una relación madura, una relación donde yo dejo que Dios sea Dios y trato al ser humano como ser humano y te aseguro que lo vas a querer mejor porque si tú quieres a tu esposa para que sea una diosa le estás poniendo una carga de exigencia que la va a reventar y un día te va a fallar entonces ¿qué nos enseña esto? que si hay aprendizajes bueno dejemos ahí esa parte entonces con respecto al pasado lo sano es tener agradecimiento y aprendizaje y que cuando uno deja de agradecer y deja de aprender pasa una cosa que me describía un médico yo le preguntaba es una pregunta muy dolorosa yo le preguntaba a un médico ¿por qué? ¿por qué? a algunos enfermos muchas veces que están inconscientes pero hablemos incluso de enfermos que tienen algo de conciencia dejan de darles alimentos y yo decía eso no es como matarlo de hambre ¿por qué no le dan alimento a esa persona? entonces me explicaba muy pedagogo me explicaba el médico y me decía mire padre le voy a explicar no es crueldad la crueldad es darle alimento a una persona a la que ya no le funciona nada el aparato digestivo porque si usted le da alimento a una persona saludable eso se le vuelve vida pero si no le está funcionando ni el estómago ni el páncreas ni el intestino lo que llaman una falla sistémica ese es el nombre que le tienen a eso si ya hay una falla sistémica y usted le da alimento lo que usted le dé se le pudre adentro a la persona yo no lo había visto así yo pensaba que a todo el mundo había que darle comida y no resulta que hay momentos hay circunstancias en que no hace unos meses se cayó una avioneta en la selva de Colombia en la selva del Guaviare murieron varios adultos pero sobrevivieron cuatro niños esos niños de una manera que solo puede llamarse milagrosa lograron sobrevivir es impresionante ver a esta jovencita la hija mayor que creo que no tenía sino como 13 14 años bueno ahí hay distintas versiones una adolescente en todo caso cuidando hasta de un bebé cuando los encontraron por la misericordia de Dios porque muchos estábamos orando por esa intención cuando los encontraron lo primero que decían estos niños era tengo hambre tengo hambre tengo hambre gracias a Dios gracias a Dios estaban bien enseñados los soldados de estos operativos de búsqueda y lo primero que les dijeron es no les pueden dar comida como así no les pueden dar comida hombre pero una arepita de huevo por ejemplo a quien no le cae bien una arepita de huevo resulta que médicamente no sé si hay médicos en esta asamblea pero si los hay me van a dar la razón médicamente de las situaciones más difíciles de manejar es el borde de la inanición es decir la persona que está al borde de morirse de hambre como lamentablemente era el caso de estos niñitos que Dios los bendiga y los cuide ¿por qué es delicado? porque el cuerpo está tan suprema pero supremamente débil que el alimento que usted le da requiere de energía para ser procesado y la energía que pide el aparato digestivo para procesar los alimentos termina por extinguir la poquita energía que le quedaba a ese cuerpo entonces la muerte de una persona que está en el extremo de la inanición es una muerte horrible porque si la persona está en un extremo de hambre y se le da alimento sobre todo alimento pesado se le da alimento lo que la persona empieza a sentir es como si por dentro le extrajeran toda la fuerza toda la energía es un colapso horrible en medio de calambres y de dolores como los médicos ya sabían lo que podía suceder con estas criaturitas les tenían advertidos a los soldados entonces ¿qué hicieron? lo que tenían que hacer iniciar un proceso de hidratación desde el primer rescate en el helicóptero hasta que los llevaron al hospital militar y después con los mejores especialistas por vía intravenosa empezando a recuperar la función de nutrición de ellos esto para decir que que la digestión es un proceso complejo y que si no hay digestión uno se muere si tú no le haces la digestión a tu pasado tu pasado te asusta el recuerdo que no has asimilado es el fantasma que te perseguirá escribe esa frase horrible pero te conviene el recuerdo que no has asimilado por no decir que no le has hecho la digestión el recuerdo que no has asimilado es el fantasma el fantasma que te va a perseguir por eso es supremamente importante es vital que las personas podamos todo lo necesitamos podamos hacerle digestión a nuestro pasado pero aquí viene un punto importante un punto muy grave y es que el mundo en el que vivimos está repleto de ruido el mundo en el que vivimos es un mundo para que no pensemos y para que no entremos en nosotros mismos y que pasa cuando una persona no entra en sí misma que pasa cuando una persona no es capaz de asimilar su pasado le pasa lo mismo que al que está en el borde de la inanición no le hace la digestión a las experiencias y como me dijo aquel médico que yo le agradezco la explicación que me dio no todos los organismos pueden procesar alimentos y darle alimento a una persona que no puede procesarla es condenarle a una muerte terrible porque todo eso se le pudre mejor dicho no hago más descripciones usted ya me entendió entonces el mundo quiere mantenernos aturdidos de ruido 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 por todas partes que siempre estemos oyendo algo que siempre estemos hablando que siempre estemos oyendo y oyendo y hablando y oyendo y ruido y más música con un peligro y es que la música que estamos oyendo bueno la llaman música cada vez tiene menos letra cada vez es más percusión ritmo y vulgaridad y eso que significa fíjese que no he pronunciado la palabra reggaetón eso que significa eso significa incapacidad para entrar en sí mismo cuando una persona no puede entrar en sí misma se le pudren las experiencias y el hedor que sale de esa podredumbre sale en forma de gritos en forma de agresividad en forma de vandalismo hermanos muchas personas muchas pero muy especialmente nuestros queridos jóvenes están así están así enfermos y por eso no hablan y por eso hay muchos papás y mamás que están desesperados yo no puedo tener una conversación con mi hijo ¿por qué? porque no me responde todo me responde con monosílabos hija ¿cómo te fue en el colegio? bien ¿y qué? ¿todo bien? normal entonces con seis palabras se defienden muchos muchachos hoy sí no bien mal normal y no quiero con eso con eso pasan el día lo grave no es solamente que no hablen con nosotros los mayores eso no es lo más grave lo grave es que tampoco hablan con ellos mismos es decir no hacen la digestión he aquí la importancia de sanar la memoria he aquí la importancia de poder presentarme ante Cristo solamente para decirle Señor Jesús aquí estoy esta es mi vida he fallado he tenido alegría he tenido esperanza he tenido dolor esta es mi vida mi primer llamado al sacerdocio fue a los 15 años de edad pero muy pronto después de eso llegó otro llamado el llamado de la ciencia a través de las olimpiadas de matemáticas año 1981 que muchos de ustedes recuerdan perfectamente oiga y yo caí en idolatría es un pecado que yo siempre confieso en público está en mis testimonios ahí está eso en internet yo caí en idolatría la idolatría de la ciencia eso se llama cientificismo yo caí en idolatría y mi fe se fue apagando y la oración se redujo a cero estuve en el borde del ateísmo nunca fui ateo por bondad de Dios pero estuve en el borde del ateísmo en medio de esa frialdad una buena señora me hizo un gran bien y esa señora no es otra sino la madre de Jesús fue ella la que me rescató por una compasión impresionante mejor dicho hágame el favor de darle un aplauso a la Virgen hágame el favor mire estando en esa situación mientras yo estudiaba mi física y mi matemáticas en una clase de mecánica analítica 1 de repente yo me acuerdo en que salón estaba y en donde estaba sentado de repente viene dentro de mi un deseo inexplicable de ver a la Virgen María un deseo absurdo para una persona que hacía mucho tiempo no oraba no le importaba la misa estaba llegando al ateísmo y viene un deseo de ver a la Virgen ese deseo de ver a la Virgen se repitió persistentemente yo no sabía que ella me amaba tanto y me estaba buscando tanto porque ella había sido testigo del primer llamado que yo tuve al sacerdocio el 15 de agosto de 1980 ella sabía que yo había sido llamado al sacerdocio y María salió a pelear por mí o sea que calcule usted todo lo que yo le debo a la madre de Jesús yo le debo mi vida y mi vocación y lo que yo pueda hacer en esta tierra es impresionante lo que María ha hecho por mí entonces vino este deseo que se repitió y como yo no podía sacar ese deseo ni de mi corazón ni de mi mente entonces pregunté allá en la sede de la Universidad Nacional en Bogotá donde yo estudiaba entonces le pregunté a alguien si había capilla en la universidad le pregunté eso yo ya llevaba años estudiando ahí jamás me había interesado saber si había una capilla porque yo estaba en ese estado que ya no es de frialdad sino de congelamiento mi corazón estaba congelado en la frialdad y en la arrogancia y alguien me contó dónde quedaba la capilla y desde el principio me gustó toda mi vida me han gustado las capillas sencillas yo no soy de muchos adornos no me gustan las cosas sobrecargadas pero bueno llegué allá a esa capilla y lo que hice fue sentarme delante del Santísimo y durante varias semanas lo único que yo hice fue sentarme delante del Santísimo ya él estaba trabajando en mí y en medio de ese silencio que es una de las grandes cualidades de este apostolado de la adoración en medio de ese silencio empecé a despertar o empezó a despertar dentro de mí como una luz yo me acuerdo que un día estando ahí frente al Santísimo yo estaba como repasando mi día lo que yo hacía durante el día las cosas que hace un estudiante universitario ¿no? estaba como repasando y yo no sé vino una luz del Espíritu Santo mis hermanos algo muy sencillo pero muy profundo esa luz era yo todo lo estoy haciendo solo por mí yo soy un egoísta esa luz fue una luz del Espíritu de Dios yo soy un egoísta porque yo hasta entonces me consideraba solamente una persona exitosa porque tenía mis éxitos académicos y yo creía que eso era todo pero Dios me abrió la mente a través del Santísimo a través del silencio a través de la memoria a través de revisar lo que había sido mi vida yo soy un egoísta yo solo vivo para mí toda mi toda mi mi meta toda mi importancia todo mi objetivo está solamente en mí soy un egoísta y sentí casi repulsión de lo que yo mismo era por aquella época ya había aprendido cuando se celebraba la misa en esa capilla y empecé a asistir a la misa entonces entre el sagrario y la eucaristía empezó a resucitar un muerto y esto que usted está oyendo es un muerto resucitado porque yo estaba muerto pero el sagrario y la eucaristía me sacaron adelante me sacaron adelante hermanos el silencio el silencio poner nuestra historia ante Dios no te quedes con la versión del mundo simplemente no te quedes con eso la versión del mundo porque el mundo quiere que tú de tu pasado saques tristeza o saques venganza o saques codicia eso es lo que quiere que el mundo eso es lo que quiere el mundo que tú saques de tu pasado por ejemplo codicia oiga pero si yo pude hacerme 38 millones el año pasado porque no me hago unos 50 millones este año o tristeza soy un fracaso no me funcionó no soy un buen papá soy un desastre depresión eso es lo que quiere el mundo porque no le escuchas la versión a Dios como eres tú en versión de Dios que cosa tan bonita esa como eres tú en la versión de Dios que historia cuenta Dios cuando habla de ti pone esa pregunta por ahí en tus apuntes no se cansen de tomar apuntes si alguien se está cansando mírelo fijamente al entrecejo no lo regañe solo mírelo cómo es tu historia contada por Dios que esa es la única que importa cómo es la historia mira a veces tú te tratas con mucha dureza a veces tú te tratas con mucho cinismo lo hice ¿y qué? eso se llama cinismo dureza es no hecho sino fracasar y fracasar cómo es tu historia contada por Dios yo no soy un experto en eso pero les puedo asegurar que a mis 18 años de edad cuando empecé esas visitas al santísimo primero en la capilla de la universidad y después en la otra capilla que les conté de los padres sacramentinos Dios empezó a apuntarme un poco mi historia en versión de él mi historia cómo me miraba él cómo me miraba él y lo que más me sorprendió lo que más me sorprendió es el amor el amor ese amor intensísimo que Dios tiene por cada uno de nosotros pero no es un amor de complicidad no es que Dios vaya a aprobar ni uno solo de tus pecados ni el más leve Dios no aprueba ningún pecado y si algún sacerdote u obispo o el que sea les dice lo contrario oren por él pero apártense de él Dios no aprueba ningún pecado porque hoy está de moda aprobar pecado sobre todo lo que tiene que ver con género y el género y el género no Dios no aprueba ningún pecado lo que es pecado es pecado pero en la intensidad de su amor es algo impresionante Dios le dijo a Santa Catalina de Siena bien sé yo que el alma es primero imperfecta y luego perfecta como te mira Dios Dios te mira como el mejor médico mira al paciente más amado que está en recuperación Dios sabe que ese paciente que apenas está empezando a recuperarse no puede correr una maratón de 42 kilómetros no puede él sabe eso él sabe que tú apenas estás en recuperación él sabe que estás saliendo de una cantidad de pozos profundos a donde te llevó la vida Dios sabe que tú estás en esas Dios sabe lo que tú sufres pero te ama te ama intensamente y ese amor ese baño de amor es el que va permitiendo que uno tenga una paz hay un pasaje de la Biblia que describe el nivel de aceptación y de paz que trae Jesús es algo impresionante bueno son varios pero yo quiero destacar uno que es el de la samaritana acuérdese lo que dice esta mujer después de encontrarse con Jesús ella que indudablemente tenía que sentir vergüenza y probablemente sentía desconfianza y rabia especialmente de las mujeres del pueblo a las que llamaba esas viejas brujas porque sabemos que ella desconfiaba de las mujeres del pueblo porque fue a sacar agua a mediodía conozcamos un poquito esa cultura jamás se va a buscar agua a mediodía el agua se busca en la mañana o se busca en la noche pero porque ella va a mediodía porque no quiere encontrarse con nadie y porque no quiere encontrarse con nadie pues porque ya llevaba cinco maridos y contando entonces imagínense como era el chismorreo en ese pueblo y las caritas y los que a veces duele más el bueno se encuentra con Cristo y que pasa con ella que pasa con el pasado de ella que pasa observe que después de encontrarse con Cristo ella misma va a buscar a la gente y le dice aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho lo que yo he hecho que es memoria memoria me ha dicho todo lo que yo he hecho y pregunta no será este el Mesías y así los atrajo hacia Cristo hagan ese experimento yo no sabía yo no sabía que Dios estaba haciendo eso conmigo allá en la capilla de la Universidad Nacional pero eso era lo que estaba pasando y yo no sabía Dios me estaba haciendo ya el tratamiento por manos de María Santísima en la que hay que tener una gran confianza es muy importante que ustedes tengan una enorme confianza en María Santísima muy importante porque nadie ama tanto la gloria de Cristo y nadie quiere tanto nuestro bien en Cristo como ella hay que tener grandísima confianza hacia la Virgen entonces yo en esas sentadas yo sacaba así tiempo 15 minutos 20 minutos estaba ahí me sentaba me ponía a pensar me ponía a recordar poco a poco iba orando más acuérdese que era la resurrección de un muerto entonces yo iba resucitando poco a poco y el Señor me iba bañando ese amor y me iba contando mi vida mi vida en versión Dios y te aseguro que tu vida en versión Dios es muy distinta de la versión tuya pero como así si yo no me digo mentiras yo digo que fracasé porque fracasé yo digo que hice una cosa bien porque la hice bien yo no me digo mentiras entonces porque dice usted que Dios va a tener una versión diferente te lo voy a explicar de esta manera no es que Dios cambie los hechos Dios cambia el sentido el propósito y el fruto de esos hechos donde tú solamente ves una semilla que se perdió Cristo ve una semilla que se sembró y un árbol que está a punto de florecer donde tú ves solamente una herida Cristo ve una intervención quirúrgica porque para hacer una intervención hay que hacer una herida y por eso muchas veces las heridas que padecemos son la intervención quirúrgica de Dios y mucha gente no sabe eso mucha gente no sabe que las heridas incluyendo las heridas afectivas y emocionales son el quirófano de Cristo el quirófano de Cristo y a través de esa herida Dios te está operando Dios está cambiando tu corazón me acuerdo aquí de mi amiga española solo que como todo esto se graba yo usualmente no digo nombres en las predicaciones pero me acuerdo aquí de mi amiga española la separada que herida tan brutal que herida tan terrible pero Dios la estaba operando entonces tu empiezas a darte cuenta que Dios te está operando que Dios te está cambiando que está haciendo de ti un hombre nuevo un hombre que empieza a pensar de otra forma que empieza a hablar de otra forma ayer escuchaba el testimonio ahí si voy a decir su nombre don Chucho ahí si voy a decir su nombre escuchaba el testimonio aquí el querido don Jesús don Chucho las cosas por las que ha pasado este hombre que incluyen heridas físicas pero mire a través de esas heridas físicas tenemos en Bucaramanga un apóstol como pocos en el servicio a la Eucaristía y a los enfermos Dios lo estaba haciendo de nuevo hubo que herirlo si perdón no pero hubo que herirlo pero con la herida lo hizo nuevo entonces la persona dice no yo ya sé yo ya sé como yo sé como es mi vida yo ya sé ya sé que perdí a mi mamá que murió cuando yo tenía tres años ya sé el novio es el puerco novio ese que me engañó yo sé usted sabe los hechos no sabe los propósitos escriba eso por ahí sabemos los hechos no los propósitos solo Dios sabe los propósitos y cuando Dios te empieza a contar los propósitos ¿sabes cómo empieza a hablar uno? uno pone así como cara de tonto y dice ah ahora sí entiendo ah pues así sí ahora sí entiendo claro ahora sí sé y entonces Dios ¿qué le dice a uno? llevo años papito llevo años tratando de decirme esto y usted no se deja como está pegado a su puerco reggaetón ese no oye oiga cállese y oiga y cuando uno se calla y uno empieza a oír mi vida en versión Dios uy la cosa cambia la cosa cambia y por eso hay un hecho impresionante en el Nuevo Testamento que esto se predica poquito hay que decirlo más mire este hecho impresionante el Nuevo Testamento nos cuenta pecados de personas por ejemplo nos habla de una mujer que estaba tan metida en las tinieblas que dice la Biblia siete demonios tenían posesión en ella Santa María Magdalena todo indica que esta mujer estuvo metida en prácticas de brujería ella era una comerciante según hemos aprendido por la región donde ella estaba que era la región de Magdala ella era una comerciante y es muy posible muy muy posible que en su afán de éxito haya empezado a coquetear con la brujería eso le pasa cuidado por favor los que están en el comercio cuidado los que están en el comercio porque pasa mucho la gente que empieza por hacer riegos y empieza por poner un gatico que hace así el gatico ese que hace así es una superstición japonesa de la religión Shinto eso es una superstición ustedes no pongan el gatico ese cuidado con la superstición entonces esta mujer había pasado por valles de tinieblas y Pablo fue un furioso perseguidor y Pedro negó a Cristo pero que es lo sorprendente que en el Nuevo Testamento ya no se habla de los pecados de estas personas después de los Evangelios que quiere decir eso que cuando Dios perdona perdona y que Dios te quiere llevar a la mejor versión de ti misma a la mejor versión de ti mismo que hubo pecado en ti si sin duda como ha habido pecado en mí yo por eso cuento mis pecados claro que hubo pecado pero escúchate y escucha sobre todo tu vida en versión Dios que bonito poner eso yo voy a poner esa frase ahí para que no se nos olvide para que no se nos olvide incluso si el almuerzo esté bueno mi vida en versión Dios ¿qué es lo que uno va a encontrar en el Santísimo? tú vas a encontrar tu vida en versión Dios pero hay que hacer silencio hay que escuchar al Señor hay que dejarse enamorar de Él y acuérdate lo que decíamos en la predicación anterior hermanito hermanita esto es a fuego lento esto no son rápidas respuestas como un señor que estaba orando y le decía Dios mío Dios mío yo necesito que tú me cambies dame un poco de paciencia pero ya así no funciona por lo menos mi experiencia ¿cuál fue? mi experiencia en la capilla de la Universidad Nacional de Colombia mi experiencia fue que yo pasé semanas en que no sentía nada particular pero realmente me gustaba estar ahí yo pienso que ese gusto le da uno el Espíritu Santo a mí me gustaba estar ahí y me gustaba esa capilla que ustedes la ven y es la cosa más sencilla del mundo pero a mí me gustan son las iglesias así y ahí estaba el Santísimo ahí estaba el Santísimo y de repente una lucecita una lucecita como si Dios me dijera con un susurro con una delicadeza que yo no la puedo repetir porque no tengo ese tono de voz me dijo el Señor es que tú eres un egoísta eso es lo que está destruyendo tu vida y eres exitoso a los ojos del mundo pero vas hacia el abismo porque eres un egoísta pero cuánto tiempo pasó para que Él me hablara así semanas ahora yo digo aquí estas palabras pero no fue que Él me dijera exactamente estas palabras me dio esa luz y me dio esa luz con una ternura con una dulzura eso no lo puede repetir nadie no hay hombre ni mujer que pueda hablar con tanta dulzura como habla Jesús en la Eucaristía no hay nadie que te pueda hablar así pero tienes que hacer silencio y tienes que ser perseverante y tienes que pedirle cuéntame cómo es mi vida en versión tuya porque esa es la otra que tenemos muchas versiones y muchas veces las personas nos dan su versión de nuestras vidas con propósito de manipularnos tristemente eso pasa mucho en los matrimonios y eso deja heridas terribles en las personas es contarle a la persona cómo la veo yo pero es para qué para manipularla entonces una mujer por ejemplo una mujer casada puede tener mi vida en versión mi mamá en versión mi mamá ¿yo quién soy? soy una princesa en destierno como así que princesa en destierno claro porque es de esas mamás ahora no sé dónde dejé el otro celular son de esas mamás hagamos de cuenta que es esto hijita ¿cómo le va con ese truano? acuérdese que aquí está su pieza mi hijita acuérdese que aquí está su pieza entonces en versión mamá ¿quién es esa mujer? princesa en destierno el esposo tiene otra versión completamente diferente una versión humillante una versión humillante el esposo la llama la insuficiente como quien dice usted se esfuerza yo creo que usted se esfuerza pero y casi 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 le quedó bien el mute casi casi le sirvió ese tratamiento para adelgazar casi venga para acá mi hija pero ahí en la puerta pase de lado por favor entonces ella ella es lo insuficiente por no mencionar por no mencionar las heridas que se cometen las parejas en la intimidad que son las que más profundamente duelen y sentirse insuficiente en la intimidad es una de las cosas más desastrosas para la estabilidad emocional de un hombre o de una mujer y tristemente la gente se hace daño también en ese campo es algo terrible entonces esa mujer tiene su vida versión esposo su vida versión mamá su vida versión hija adolescente según la hija adolescente ¿quién soy yo? soy el cajero automático pero la versión que más interesa es esta mi vida en versión Dios y desde esta versión desde esta versión que llamamos la versión Dios uno aprende a situar todas las otras mi esposa dice que soy insuficiente mis hijos dicen que no les doy lo que ellos necesitan quizás tienen razón en algo pero no tienen razón en otra cosa ¿cómo hago yo para discernirlo? me apoyo en la versión Dios donde se aprende la versión Dios en el silencio en la oración en la adoración en la lectura de la palabra ahí se aprende y esto no es instantáneo son semanas después de que pasé meses ahí en esa capillita ahí me pasaron muchas cosas que no voy a contar todas aquí porque no es el propósito me fui a la otra capillita que ya les conté la de los sacramentinos y ahí pasaron meses antes de que el señor con una delicadeza infinita infinita con una dulzura que nadie puede replicar mucho menos yo el señor soltó estas palabras y si lo dejas y si lo dejas todo y vienes conmigo y yo quedé prendado me enamoró me enamoró con esas palabras me flechó me enamoró me cambió después de meses ten paciencia ten paciencia acércate acércate al señor escúchalo una y otra vez deja que él es culpa tu corazón deja que él suelte como es tu vida en versión de él nunca Dios va a estar de acuerdo con ningún pecado ni con la arrogancia ni con el individualismo ni con la codicia ni con ninguna forma de lujuria eso no le agrada a Dios eso lo vamos a ver en nuestra siguiente predicación Dios nos quiere santos santos e inmaculados en su presencia por el amor dice Efesios capítulo 1 Dios nos quiere santos o sea que si tú dices no yo ya escuché la versión según Dios y mi versión según Dios es que yo puedo seguir haciendo lo que se me dé la puerca a gana ese no es Dios Dios te llevará siempre por el camino de la humildad por el camino de la pureza por el camino de la conversión por el camino de la adoración de la rectitud siempre pero es muy hermoso escuchar esta versión vamos a recordar otros dos pasajes donde Dios les habla a distintas personas contándoles la versión la más cortica y la más inesperada la encontramos en el evangelio de Juan cuando Jesús se encuentra con Simón que era jefe de pescadores y le dice Jesús tú te llamarás Pedro es decir que para todo el mundo había una versión de ese hombre si le pregunto por ejemplo a los compañeros y a los subalternos que él tenía porque él era jefe de pescadores si le pregunto a los subalternos quién es él cuál es su versión sobre ese señor me hubiera dicho es un buen pescador es un jefe exigente pero pero que lo lo forma uno esa es la versión que me hubieran dado si le pregunto a la suegra porque esas risitas uno dice la palabra suegra el evangelio nos dice que Pedro era el mejor yerno del mundo claro según la versión que parece más posible ustedes saben que Pedro pues era casado por eso tenía suegra usted sabe que todo matrimonio tiene un impuesto bueno el hecho es que había suegra suegra la versión más creíble es que la mujer de él la mujer de Pedro había muerto pero la suegra estaba viviendo ahí en la casa de Pedro esa era la calidad de hombre que era Pedro entonces la suegra diría cuál es mi versión sobre él que es un hombre muy humano muy comprensivo un poquito malgeniado un poquito impetuoso pero muy buen yerno Jesús lo vio y con esa mirada tan penetrante yo por eso les digo a ustedes que miren en el entrecejo con esa con esa mirada penetrante Jesús lo mira y le dice tú eres Pedro lo de sobre esta piedra edificaré tu iglesia eso es en otro pasaje la primera vez solo le dijo tú eres Pedro tú te llamarás Pedro o sea le soltó la versión el mismo Pedro no sabía él no sabía lo que él tenía adentro y me da tanta vergüenza compararme con San Pedro pero cuando yo empecé a ir a la capillita aquella de la universidad que no es tan capillita es grande es como el tamaño más o menos de la iglesia esta que el seminario cuando yo empecé a ir a esa capilla yo tampoco sabía lo que Dios tenía preparado él tiene preparadas pasamos a la parte de la promesa porque hay que ir cerrando pasamos a la parte jamás no sé se siente ¿no? yo decía pero ¿por qué? si estuvieron concentrados todo el rato de pronto empiezan a ser así y ya no me ponen el mismo cuidado ahí viene la promesa Dios ve algo que yo no veo en la versión de él Dios ve algo que yo no veo pero gracias al Señor sabemos que es lo que Dios ve en nosotros se llama santidad entonces ¿qué es lo que Dios ve? supongamos por ejemplo una mujer que se llama Rubiela ¿qué ve Dios en Rubiela? ve a Rubiela Santa un hombre que se llame por ejemplo ¿qué nombre le ponemos a él? a Dios Jairo 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 pongámosle Jairo ¿qué ve Dios en Jairo? ve a Jairo Santo Dios ya ve en ti la mejor versión y por eso Dios nos habla con esa delicadeza Dios nos habla con esa con esa suavidad con esa ternura que es que uno no la puede describir yo siempre conté con el amor de mis papás he tenido muchos y tengo muchos amigos muchas amigas y hay mucha gente muy buena Dios me ha dado pero es que nadie puede acercarse a la dulzura que tiene Jesús cuando nos habla nadie eso es una cosa que está más allá de toda palabra esa manera como él nos habla y ese es el lenguaje que uno tiene que aprender si uno quiere ser adorador entonces gente con afán no sirve pare el afán deje el afán y empiece a descubrir ese coloquio ese coloquio de amor para mí para mí una de las personas más impresionantes en el desarrollo de ese coloquio de amor es una santa ecuatoriana que se celebra también aquí en Colombia y que se llama Santa Mariana de Jesús conocida como la Azucena de Quito gran contemplativa esta era una mujer de adoración yo tuve ocasión de visitar la iglesia donde ella iba incluso está el asiento que ella utilizaba el lugar donde ella se sentaba y pasaba largas horas es gente que está al fuego del espíritu sin afán sin afán ahí viene la promesa yo quiero decir aquí algo importante esperanza no es lo mismo que fantasía o que ilusión nosotros somos hombres y mujeres de esperanza nosotros no somos ilusos la fantasía es un buen deseo un deseo bonito pero es un deseo bonito que no se apoya en la realidad si yo digo cuando yo llegue a mi casa frente a la puerta va a estar un talejo verde oscuro que contiene 250 millones de pesos eso no tiene ningún sustento en la realidad esa es la ilusión esa es la fantasía la esperanza que es la esperanza es ese don teologal que te permite superar la dificultad desde una comprensión del poder la sabiduría y la bondad de Dios la esperanza no es ceguera no es huida la esperanza es una mirada penetrante que por supuesto que descubre el problema el obstáculo pero mira a través del obstáculo mira la victoria descubre la victoria del Señor más allá del obstáculo entonces hemos de pensar y es que Dios puede hacer de mí no de otra persona de mí Dios puede hacer un santo puede hacer una santa sí me parece imposible imposible me parece muy difícil lo veo pero es que tú sigues escuchando tu propia versión cuando tú empieces a escuchar la versión de Dios tú empiezas a crecer en la esperanza entonces si hay esperanza para mí ese es el otro pasaje que les iba a contar que resume memoria y promesa en el capítulo octavo del libro de los hechos de los apóstoles está la conversión de San Pablo y hay un hombre llamado Ananías que fue instrumento de Dios para la curación de San Pablo y para que él llegara al bautismo Ananías era un hombre bueno y justo que había llegado a la fe cristiana cuando Dios le habla a Ananías y le dice que ayude en la conversión de Pablo Ananías tiene un poquito de resistencia y Ananías le dice yo he escuchado que ese ha sido un perseguidor y que viene aquí con cartas de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los del camino así llamaban a los cristianos y le responde el Señor es un instrumento escogido quien era Pablo era un asesino perseguidor y como lo llama Dios como lo llama poquitos respondieron probablemente por la influencia del aroma yo creo que hay gente que dice cuanto más le respondamos más sigue no le responda a ver si termina y resulta que es al revés se necesita que respondan para que podamos terminar entonces Pablo era que instrumento escogido instrumento escogido concéntrense por favor y que se oigan también los de atrás Pablo era instrumento escogido instrumento escogido ese es Pablo quien podía ver eso en Pablo Ananías no lo podía ver pero Dios le dijo o sea que Pablo estaba ciego ustedes se acuerdan que él se quedó ciego cuando su conversión pero Ananías también estaba ciego ni Pablo veía lo que Dios iba a hacer en él ni Ananías veía lo que Dios podía hacer en Pablo pero Dios si lo veía la versión de Dios entonces Dios miraba un instrumento escogido y ahora pregunto yo ¿y quiénes serán los instrumentos escogidos de hoy? ah eso me gusta que respondan así tenga la gentileza de decir yo soy un instrumento escogido yo soy un instrumento escogido si así es y ahora créetelo créetelo y vívelo y ten presente que Pablo tuvo su conversión y siguió un camino de oración él sigue un camino de oración que es el que nos toca a nosotros entonces Dios sana tu pasado limpia tu memoria y así te sana también de tristezas y depresiones y te conduce también hacia un futuro sin ansiedad sin ansiedad ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Él lo va a hacer Él lo va a hacer no es que nosotros seamos pasivos no sino que entendemos que la iniciativa es de Él sobre este camino que sigue va a ser nuestra siguiente predicación que lleva por título llamado de santidad así como esta se llama memoria y promesa nuestra siguiente conferencia se llama llamado de santidad porque eso es lo que Dios quiere hacer en ti y a Pablo le parecía imposible pero dice Pablo en la segunda carta a Timoteo ahora mi vida va a ser sacrificada dice mi vida va a ser sacrificada pero ahora me espera la corona que el Señor justo pues me va a dar y no solo a mí sino a todos los que esperan con amor su venida eso está en la segunda carta a Timoteo o sea ya Pablo había escuchado la versión de Dios que hermoso es terminamos con una oración pueden permanecer sentados trae Señor a nuestras vidas la poderosa luz de tu divino espíritu hemos oído tantas versiones Señor la versión de la esposa del esposo de los hijos del papá la versión de los comunistas de los capitalistas de los pobres de los ricos casi todos tienen un interés casi todos quieren manipularnos y además su mirada es tan incompleta solo tu Señor solo tu versión Jesús solo esa versión es la que trae la verdad solo esa versión es la que trae la vida Señor nuestra esperanza está puesta en ti permítenos vivir en la gratitud y en el aprendizaje permítenos ser discípulos de tu verdad de tu bondad permítenos caminar en tu presencia enséñanos quienes somos para ti decía con lágrimas en los ojos San Agustín dime por favor quien soy yo para ti tan bello San Agustín el quería escuchar la versión de Dios dime por favor quien soy yo para ti dime quien eres tu para mi gracias Señor por este encuentro gracias por esta luz gracias porque tú vas a seguir hablándonos al corazón y allá en el silencio del sagrario y en el silencio de la custodia tu Señor nos vas a contar quienes somos para ti Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Buenas noches y al Espíritu Santo por este encuentro en el silencio y con los amiguitos y al Espíritu Santo por este encuentro